que ella pasa no, que ella pasa no, de ella pasa no, por la conterra a la casa y no, se y no. Chirpiriqui, chiriqui, botera, quiero cantar una jota, chirpiriqui, chiriqui, botera, una jota castellana, una jota comunera, una jota comunera, Chir períiqui, chiriqui, botera, miокro y conterra, por el puente de la nana, se, pasando, se piñó, se vengan y sin dolor, por la conterra a laration, por la conterra a la pan sentences, solcean, ay la que ya me siento soto salvo, ay allá va la despedida, ay la que ya me siento soto salvo, Y a vivir de esos dos días, que a los cien años los calvos, que a los cien años los calvos, allá ya va la despedida. ¡Gracias!